Francia no puede acoger toda la miseria del mundo. La Francia que amo es la Francia que comparte. La que acoge con los brazos abiertos sin levantar muros ni alambradas. ¿Por qué no predica con el ejemplo? Lléveselos a casa. Si una familia de Roms vive en la necesidad esta noche, será bienvenida a mi casa. Calle de las Rosas en Marnella Coquette. Del director de Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? Hola, brazo abierto. Gracias, gracias, acogednos otros. Y ahora abre puerta. Con los brazos abiertos. Roms. Sí, Roms. ¿Roms, Roms? ¿Romanéis, gitanos? Madre mía. Bienvenidos, Gata Ravik. ¿Qué hacen? Pues, nos reciben, supongo. Más de un millón de espectadores en Francia. Buenos días, brazo abierto. Tú duermes bien. ¿Eso es una cámara de aire de camión? ¡Oh, no! ¡Han dejado entrar al cerdo en la cocina! ¿Y esa reacción de burgueses reaccionarios? Si tenemos un cerdo en la cocina, no se puede ser más abierto. Cristian Clavier. Aria Vitale. Guazelle. Elsa Silverstein. Mi casa es vuestra casa. Hoy todos somos Roms. Nosotros quieres ser buenos francés. Hoy pido tocar culo, estatua. Hay Roms. ¿Cómo que Roms? Hay otro Roms. Por favor. Nos hacen señas. Fuera. Fuera, os llamo a policía. ¿Ah? Sí. Se integra a Babik. Quizá demasiado deprisa. Con los brazos abiertos. ¿Pero qué hacéis? Mejora seguridad casa. Babik repara. Babik reforma. 17 de noviembre. Solo en cines.